Bueno, en la mañana el presidente confirmó que no propondrá a Alejandro Díaz de León para un nuevo periodo como gobernador del Banco de México cuando termine su periodo, que termina en diciembre, y el presidente adelantó cómo le gustaría, cuál sería el perfil que le gustaría que tuviera el nuevo gobernador del Banco de México, que es una propuesta que surgirá de él. Ya se termina el periodo del presidente del Banco de México y de acuerdo a la Constitución, a la ley, corresponde al titular del Ejecutivo, al presidente de la República, enviar al Senado la propuesta y lo voy a hacer. Va a ser un economista con dimensión social, muy partidario de la economía moral. Se empezaron los especialistas a hablar de quién podría ser ese economista con sentido de economía moral. Y se manejó, entre otros nombres, el del subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel. Pero el señor Esquivel dijo, conmigo no cuenten, tuiteó, tuiteó hace unas horas. A mí ni me apunten, yo estoy bien de sub. Ya saben que le voy al Cruz Azul. Este era un, como dicen, bocato di cardinale para el padre del análisis superior. Pero bueno, de quien se sigue recuperando poco a poco, quien le mandamos un saludo. Ojalá que pronto esté de regreso. Pero esta se le hubiera cenado, pero feliz de la vida, el querido David Páramo. Le mandamos un saludo, seguro nos está viendo esta noche. Sí. Un fuerte abrazo a David Páramo, que pronto estará de regreso. Hace falta, Ciro, el padre del análisis superior. No, pero... Y que digas, el rematale a David. Sí, y además estas notas. Eso de que nos está viendo, no sé si nos está viendo el básquetbol o el béisbol. Bueno, saludos si nos estás viendo, querido David. Saludos, te mandamos un abrazo. Nosotros hacemos una pausa y hoy fue el secretario de Marina quien criticó a los jueces. Y le saltó, incluso le respondió, incluso el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Vamos a regresar con eso, vamos a regresar con el señor Andrés Ruemer. Nueva orden de aprehensión. En fin, tenemos más, volvemos.